El día de hoy quiero hacer una denuncia por el establecimiento de la gasolinera Poctapoc en el boulevard Cuculcán de la zona hotelera de Cancún, colindante con los manglares del sistema Lagunarn y Chucté, la cual no cuenta con los permisos que las leyes federales y municipales establecen en materia de impacto ambiental. En este asunto, dos instancias son las que debieron emitir los dictámenes correspondientes, Pemex Refinación y Semarnat, como los de impacto ambiental, vial, de riesgo, impacto urbano y de factibilidad de ubicación. A todas luces se está violando la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Convención para la Protección de Humedales firmada por México y los Reglamentos de Desarrollo Urbano y Ecología y de Estaciones de Servicio del Municipio de Benito Juárez. Presidente, compañeros diputados, la gasolinera es ubicada a 20 metros del manglar, a 5 metros de dos subestaciones eléctricas, en una zona residencial frente a un hotel y una zona comercial con una alta concentración de personas y con todo el riesgo de contaminar el manto acuífero de toda la laguna. Por si fuera poco, los tanques de almacenamiento no cuentan con la protección mínima requerida. De nada han servido las denuncias hechas ante el Presidente Municipal de Cancún, a los Secretarios de Ecología y de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, a la Delegada de Profepa y a la Delegación de Semarnat en el Estado. Yo misma acabo de presentar una denuncia ante el órgano interno de control de la Semarnat contra la Delegada de la Profepa en Quintana Roo con número de expediente 456-2015 y en nuestro Estado, compañeros, la ley es letra muerta. El bienestar y la seguridad de los habitantes es lo que menos importa. Se privilegian los negocios y las lealtades políticas. Por eso, desde esta tribuna, hago un llamado al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director General de Pemex para que tomen cartas en el asunto y den pronta respuesta a esta demanda ciudadana. No queremos, compañeros, más accidentes y muertes como el ocurrido en Campeche el pasado primero de abril. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Su denuncia ha quedado registrada en el diario de los debates. Gracias, Diputada. 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 Gracias por ver el video.